Y que la copa se acabe. ¿Y cómo le decimos a los novios? ¡Besos! 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 ¿Ya? ¡Besos! 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 ¡Bas! 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 ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es todo eso? ¿Qué es todo eso? Bueno, vamos a continuar con la música, la música que nos vaya a alimentar con planes Así que, nos invitamos a bailar el día 15 Con eso, compadre, ¡continuos! Y ahí te veo que atar Se veo, se veo volver A mí se ve en una figura Que no tengo alguna vez Parece esa mapolita, corta al amanecer Parece esa mapolita, corta al amanecer Y así suena Se le sigue a tu esperanza Le vas otra vida Ah, 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 ah Contar en la vacancia Bien llorando De mi vida Y así suena Bueno, ya están